Muchachos, por favor, 100% pilas, vamos a iniciar este gran concierto Edwincito, por favor, hoy es un lleno total Amorcito mío, ¿por qué? ¿por qué dejaste este hogar? Abandonaste a tus hijos, a este corazón Que te amaba tanto Hoy te pido que vuelva Sí señor, Edwin Para todas las mujeres que dejan a sus hijos sin hogar Aquí te canta el ídolo juvenil del momento Edwincito de Paucara Cantando para ti Siempre con los consagrados del menú Gracias a la empresa musical Producciones Comerza Vamos a cantar, a ver, a ver, a la arcadiza Envuélveme, amor mío Estoy llorando por tu amor Vamos chingas, cantamos Envuélveme a mi lado Regresa corazón Tu cariño, tu presencia, me hace falta Tu cariño, tu presencia, me hace falta Y lloro en silencio Cuando me acuerdo de tu amor Y sufro solita Solo en mi soledad Cuando miro tu retrato En mi cuarto Cuando miro tu retrato En mi cuarto Este corazoncito Cada día Cada momento Cada instante Sufre por tu ausencia Solo te pido Solo te pido Que regreses Vuelve Vuelve, mi amor Hazlo por tus hijos Por favor Vamos a decir Envuélveme Amor mío Regresa pronto Estoy llorando por tu amor Ay, 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 ay Vuelve a mi lado Te extraño Tu cariño, tu presencia, me hace falta Tu cariño, tu presencia, me hace falta Arriba, arriba las mujeres Y lloro en silencio Que dicen las mujeres por ahí Cuando me acuerdo de tu amor Te sufro Solitario Solo, solito Cuando miro tu retrato En mi cuarto Cuando miro tu retrato En mi cuarto Vamos a decir Tu amor Caral Si tú volvieras a mi lado Te amaré hasta el final Calla cocheña de mi amor Te amaré hasta el final Otra vez Si tú volvieras a mi lado Y yo te amaré hasta el final Calla cocheña de mi amor Y yo te amaré hasta el final Y yo te amaré hasta el final Y yo te amaré hasta el final Como tocas y regindo Alex Curipaco Y yo te amaré hasta el final Y yo te amaré hasta el final Y yo te amaré hasta el final Seguro teclado De Efraín Mosa Y en la batería electrónica Al locuripaco Ay, ay, ay Eso Con ganas Las solteras Arriba Arriba ¡Qué bonito concierto! ¡Edwincito! ¡Dispongado! Vamos a pasar en la cantina